Gracias por ver el video. La página en inglés, yacoswell.net, nuestra radio Sinjatorá y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. En esta Keilá no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver un tema muy importante porque nos atañe debido a que estamos en la gran fiesta de Yonterú, amados Aghim. Bendito es el Abacados. Y es un tema especial que es sobre el capítulo 7, los 144.000 sellados. Los 144.000 sellados. Ha habido muchas interpretaciones de los 144.000 sellados, pero lo vamos a ver desde una óptica como debe de ser, hebrea. Y desde luego pidiéndole en primer lugar al Ruajacodes sea él quien hable y no sea el hombre. Recordemos que estamos en la gran fiesta de Yonterú, que es Rosgodes, que es un Shabatón, que el Eterno por todas las señales ya se puso el sol como tela de silicio. Y vamos a proyectar algunas diapositivas que ya se tienen. Entonces las señales ya están. Falta la señal de la luna de sangre para la fiesta de Sukkot. Y entonces prácticamente el Eterno ya empezó a desatar el sexto sello. Ahora, estamos en año de jubileo. Pero decíamos ayer, y espero que haya quedado claro, que el año como tal de Yobel inicia en esta fiesta, pero se proclama, por así decirlo, la libertad de Yobel, del júbilo, de la alegría, de la libertad, hasta Yom Kippur. Se proclama hasta esa fecha. Yo creo que quedó claro ayer, ¿verdad? ¿Aleluya? Entonces, para que no vaya a haber dudas sobre ello. Ahora, dijimos que estamos en los diez días temibles. Entonces, vale la pena que nosotros, vale la pena que nosotros recapitulemos. ¿Cómo pasamos, no contesten, este primer día de los diez días temibles? Si tuviéramos que ser calificados ahora por el Abacadosh, ¿cómo pasamos este día? ¿Bien? ¿Mal? ¿Quebrantamos Shabbat? ¿Hicimos pedazos con la lengua al hermano o a la hermana? ¿Hablamos mal de alguien? Estaría muy feo eso, porque entonces ni siquiera ha pasado más que un día y entonces ya saldríamos reprobados. Tengamos cuidado con ello. Pasemos los diez días, pero no solamente los diez días, sino toda la vida en santidad. ¿En Kedusha? ¿Aleluya? Sería bueno que cada quien se calificara, es un decir, ver si realmente fue este día que vamos a terminar ahora con este sidur del agrado de Yahweh o no. Ministramos yo también ayer sobre la palabra verdad, emet en hebreo, y decíamos que si se le quita la letra alef que representa a Yahweh, Yashua, dice solamente met, muerto. Y entonces, si alguien está muerto en sus delitos y pecados, no tiene por qué pensar que puede ser uno de los 144 mil sellados, y lógico también menos entrar a la tierra prometida. Decíamos también que este día es un gran Shabbatón. Entonces, que tengamos en cuenta eso independientemente del gozo que nosotros debemos de sentir por estar en esta fiesta. Ahora, debido a que el Eterno empieza a desatar el sexto sello, los 144 mil son sellados. Pero quiero que veamos Apocalipsis 7, vamos para allá. Porque tiene mucho que ver los 144 mil, y lo que vamos a estudiar hoy sobre los vientos. Sobre los vientos. Vamos para allá primero, amados Sajim. Vamos con calma para ir pidiéndole al Eterno nos guíe, y poder entender en Apocalipsis 7. Vamos para allá. Bendito es el Abacadosh. Sí, cuando lo tengan, me dicen un homen. Bueno, fíjense cómo dice bien la lectura, o sea, que cómo está. Miren, dice el 7. Después de esto vi a cuatro ángeles, cuatro malajim, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos. Entonces, son cuatro ángeles y cuatro vientos. A ver, repite eso. Pero resulta que los cuatro vientos también son ángeles. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Vuelvo a repetir. Después de esto vi a cuatro ángeles, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y la explicación de esto está en el verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello, su raya, sello, del elojín vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces, aquí dice ya cuatro ángeles. Arriba dice cuatro vientos. La palabra mar, en la Tanaj, si quieren anoten eso. Y me dice, no, no, ven, cuando pueda continuar. ¿O ven? La palabra mar, tú sabes que en la Tanaj significa multitud de gentes, pero también se refiere al mar de agua. Cuando dice en la Tanaj, el gran mar, siempre se va a referir al mar mediterráneo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? A ver, quiero oír sus voces, porque no sé si entonces están entendiendo. ¡Eso! Entonces, la palabra mar significa multitud de gentes. ¿Qué significa? Pero también el mar de agua. ¿Qué significa? En el caso de los vientos, significan Malajim, Malajim. Entonces, a ver. Después de esto vi, el verso uno, a cuatro ángeles en pie, Malajim, sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplace viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel, otro Malaj, que subía de donde sale el sol y tenía el sello, subrayaste, del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, ángeles Malajim, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, sellado, subraya en sus frentes, a los siervos de nuestro Elohim. Y en muchas Biblias, en muchas Biblias, sí, se remite a Ezequiel 9, ahorita vamos a ir decodificando todo, bueno, es una palabra, perdónenme, de nuestro Elohim. El cuatro, y hoy el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces se explica, de la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Asher, 12 mil sellados, de la tribu de Neftalí, 12 mil sellados, de la tribu de Manashe, 12 mil sellados, de la tribu de Shimeón, 12 mil sellados, de la tribu de Lewí, 12 mil sellados, de la tribu de Isaacar, 12 mil sellados, de la tribu de Sabulón, 12 mil sellados, de la tribu de Yosef, 12 mil sellados, de la tribu de Benjamín, 12 mil sellados. Ahora, vamos a ir viendo las cosas con objetividad. Apocalipsis 7, es un intervalo, como un paréntesis, entre Apocalipsis 6, y Apocalipsis 8. Anótenlo así, es un intervalo, es un intervalo, entonces, entre Apocalipsis 6, y Apocalipsis 7. Ahora, en la Tanaj, me voy a esperar tantito, es muy importante que vayan anotando, amados Sahin, porque después ustedes me van a ayudar a ministrar. En la Tanaj, cuando se habla de intervalo, o cuando hay un intervalo en la Tanaj, quiere decir que ocurre al mismo tiempo del capítulo anterior. Cuando es un paréntesis, o un intervalo, entre dos capítulos, quiere decir que ocurre simultáneamente, con el capítulo anterior, en este caso Apocalipsis 6. Si estamos mirando, que en el capítulo 6, está el sexto sello, de lo cual tú ya tienes el video, en el canal de YouTube, Shalom 132, y el audio en la página Sinjatora, no, sí, Sinjatora también, pero GozoyPaz.mx, entonces, lógico que el paréntesis, el intervalo, quiere decir que son sellados, porque la tribulación va a ir más en pleno, de lo que ya va, y los 144 mil, tienen que ser protegidos. Conclusión de esta pequeña parte, un intervalo, entonces, entre el 6 y el 8, ¿quedó claro? Y el intervalo significa que va pegado, o es al mismo tiempo, del capítulo anterior. Esa es la temática que sigue, el Baja Codes, bendito es el nombre de Yahweh, para que los profetas escriban algo. Ahora, vamos nosotros a ir, a entender, vamos a entender esto, hay malajim muy grandes, hay malajim muy grandes, y hay un audio, ahorita yo le explicaba, le decía a la que se encarga de las grabaciones, pero no está grabado eso, y vamos a grabarlo. El Ministerio de los Malajim, el Ministerio de los Ángeles, está un audio que se llama, la ayuda de los malajim, el cual yo les aconsejo, que lo empiecen a escuchar, pero el Ministerio no está grabado, y vamos a grabar ese tema, primeramente la Baja Codesh. Entonces, hay malajim que actúan, en los cielos muy alto, en los cielos muy alto, y hay malajim que actúan, realmente cerca de la tierra, eso lo vamos a demostrar, con la Tanakh, no es nada esotérico. Entonces, se está hablando de malajim, de los cielos. Esos malajim de los cielos, son los malajim, que están teniendo más poder, que los de abajo, lógico, porque los malajim, que los cuatro malajim primeros, de Apocalipsis 7, tienen más poder, que los que están deteniendo, que los que están siendo detenidos, porque nadie puede dar una orden, si no es mayor, en grado. No sé si me doy a entender. O sea, los ángeles del cielo, póngale malajim de los cielos, y hay malajim, que están muy pegados, a los cielos, pero que actúan en la tierra, pero reciben la orden, de los malajim superiores, por así decirlo. Ya en otra ocasión, hablé sobre querubines, serafines, malajim, etcétera. El ejército del Eterno, está bien organizado, así tenemos que estar nosotros. Hasatán, Yahshua, jamás, si él le reprenda, también tiene un ejército, bien, bien formado, arrastró la tercera parte, de los ángeles, imagínense, si de cien ángeles, arrastró una tercera parte, son más de treinta, ¿sí o no? Y de mil, y así, diez mil, etcétera, se va acrecentando, son millones. Quiero llevarlos primero, y anoten la cita, Jeremías 49, 36, por favor anoten esa cita, Jeremías 49, 36, vámonos despacito, para que, para que, quede bien claro, Jeremías 49, verso 36, entonces, la Tanakh, es un poquito difícil, entenderla, cuando está uno recién nacidito, porque, hay cosas, y todavía nosotros, no entendemos muchas cosas, miren lo que dice aquí, tienen Jeremías 39, 49, perdón, 36, traeré sobre Elam, para empezar, Elam, es lo que ahora es, Irán, anoten en su Biblia, les digo que yo tengo anotado, aquí en la Tanakh, cantidad de cosas, amados, porque si no, se nos olvida, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, Elam, es lo que ahora es, Irán, eso es, bueno, traeré sobre Elam, los cuatro vientos, de los cuatro puntos del cielo, de los Shamaín, los aventaré, a todos estos vientos, y no habrá nación, a donde no, vayan fugitivos de Elam, está hablando de Malajim, a ver, traeré sobre Elam, lo que ahora es, Irán, los cuatro vientos, de los cuatro puntos del cielo, traeré a los cuatro Malajim, y los aventaré, a todos estos vientos, entonces, es como si los de arriba, dieran una orden a los de abajo, gracias al Eterno, y los aventaré, a todos estos vientos, y no habrá nación, a donde no vayan fugitivos de Elam, lo que ahora es Irán, no sé si quedó claro, ¿sí? Bueno, el Eterno manda, Él manda, a los Malajim, que se consideran también vientos, pero hay ángeles más altos, decía yo, los cuatro vientos, de los cuatro puntos del cielo, los aventaré a esos vientos, entonces, estamos hablando de otras jerarquías, todavía más aquí, pero vamos para entenderle mejor, todavía, a Daniel, vamos para allá, amados Sahim, vamos a Daniel, en el capítulo 7, y en el verso 2, 7, verso 2, y esto, y con esta cita, va a quedar más claro, pienso yo, son Malajim, de los Shamaim, llamados vientos, por así decirlo, ¿tienen Daniel 7, 2? Sí. A ver, ¿sí lo tienen? Sí. Daniel dijo, miraba yo, en mi visión de noche, y aquí, que los cuatro Malajim, del cielo, los cuatro vientos, del cielo, combatían, en el gran mar, y gran mar, te dije que era, ¿el qué? El Mediterráneo, entonces, ponle ahí, mar Mediterráneo, hay una batalla, tremenda, amados ajín, en los cielos, ahora mismo, y se va a resear esa batalla, por eso, a veces, tú y yo, y seamos honestos, a veces, sentimos ciertas opresiones, porque hay mucha lucha demoníaca, tú y yo, no podemos ser poseídos, por el mal, Yahshua Hamashé, le reprenda, al menos, si guardas bien la santidad, está sellado con el Guajacodis, para la salvación, para el día de la redención, pero sí, el Eterno, permite a veces, que seamos oprimidos, para probar nuestra fe, entonces, explico, Daniel dijo, miraba yo, en mi visión de noche, aquí, que los cuatro vientos, del cielo, cuatro ángeles, combatían, en el gran mar, que, Mediterráneo, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, entonces, la batalla es, entre los ángeles, de Elohim Yahweh, y los ángeles, que arrastró, Hasatán, si, vamos a Zacarías, vamos para allá, amados, vamos a Zacarías, por eso dije, que este tema, es muy importante, y lo estoy dando aquí, porque es que ya, se está dando, desde ya, se está dando, amados, Zacarías, 6, verso 5, cuando lo tengan, me dicen un amen, Zacarías, 6, verso 5, vamos a esperar tantito, por amor de los hermanos, que no manejan, bien Sudánac, todavía, ahora sí, Zacarías, 6, 5, dice, y el Malaj, me respondió, y me dijo, estos son los cuatro vientos, de los cielos, que salen después, de presentarse, delante del Adón, de toda la tierra, no son vientos, son ángeles, entonces, ponle ahí, en tus apuntes, Malajín, que hacen juicio, Malajín, que hacen juicio, un viento, como tal, nada más, presentarse, delante del Eterno, después salir, no, está hablando de ángeles, y el Malaj, me respondió, y me dijo, estos son los cuatro Malajín, de los cielos, que salen, después de presentarse, delante del Adón, de toda la tierra, aleluya, y ahí te remite, Apocalipsis 7, 1, creo, no, sí, sí o no, aleluya, ahora, en Apocalipsis 7, vamos otra vez para allá, por favor, vamos para allá, vamos, vamos para allá, en Apocalipsis 7, la situación es esta, miren, del verso 2, al verso 3, Son Malajín, vi también a otro Malá, que subía de donde sale, el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz, a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado, el poder de hacer daño, a la tierra y al mar, pero, aquí ya dice ángeles, en el verso anterior, dice vientos, ¿sí se entiende ahora? ¿sí? Bueno, ¿sí se entiende o no? Aleluya, eso es lo que quiero, que me contesten, para que yo sepa, si continúo o no, si no me regreso, ahora, ¿de dónde sale esto, que marca aquí, el libro de Gisgalu, de Apocalipsis, de sellar a alguien, para la protección? Vamos a ir a Ezequiel, para que entendamos bien, amados Sahim, Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9, y en el verso 4, en el verso 4, llegaron los caldeos, que eran neobabilónicos, y entonces, ahorita vamos a explicar, y les doy otras citas, Ezequiel 9, verso 4, cuando lo tengan, todos, me dicen un homen, ponte en mi lugar, es como el maestro, a ver, véame tantito, si entendieron niños, y se queda callado el niño, no sabes, no, seguramente no entendió, es lo mismo que a mí, me pasa con ustedes, ustedes me tienen que considerar, homen, cuando iba, cuando era yo, catedrático de la universidad, ¿entendieron jóvenes? Sí, sí doctor, tiene que haber una respuesta, por si no queda eso en van, así como al aire, ¿se escuchó? Aleluya, Ezequiel 9, verso 4, y le dijo Yahweh, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Yehushalán, y ponles una señal, subraya esto, en la frente, a los hombres que gimen, no está hablando de Apocalipsis, eso fue anterior, que gimen, y que claman a causa de todas las abominaciones, que se hacen en medio de ella, es que había idolatrías, a más no poder, en Jerusalén, el 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tenga rajem, matad a viejos, a jóvenes, vírgenes, niños, y mujeres, hasta que no quede ninguno, está hablando de la casa de Judá, pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, subraya, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, por mi Mishkan, porque en primera de Kefas 4.17, dice que el juicio empieza por la casa del Eterno, anota esa cita, primera de Kefas 4.17, el juicio empieza por la casa del Eterno, entonces fíjense muy bien, en Oseas, no vamos para allá, Oseas 4.6 dice, como tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos, cuidado si te olvidas de la Torah, porque tus hijos quedarán a expensas de los malajim, de los vientos destructores de Yahweh, no quieras eso, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi Mishkan, Bet Kamitaj, comenzaron pues desde los varones, ancianos que estaban delante del templo, se anotaron primera de Kefas 4.17, y les dijo, contaminas la casa, mira hasta donde el Eterno, por así decirlo, él se atreve a todo, para él que se contamine su santuario, es de lo más doloroso para él, él se atrevió a decir, contamina el templo, llénalo de cadáveres, fíjense, y les dijo, contaminar la casa, y llenar los atrios de muertos, salir y salieron, y mataron la ciudad, aconteció que cuando ellos, iban matando, y que de ellos solo, me postré sobre mi rostro, y clamé, y dije, ah, don Yahweh, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor, sobre Yerushalayim, y me dijo, la maldad de la casa de Israel, y de Judá, es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, es lo que hay ahora, es lo que hay ahora, hermanos, y la ciudad está llena de perversidad, o no, porque han dicho, ha abandonado Yahweh la tierra, y Yahweh no ve, así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré rajamín, haré caer, recaer el camino de ellos, sobre sus propias cabezas, y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste, es decir, los malajín obedecen al Eterno, a ellos no titubean, bendito es Yahweh, ahora, vamos por favor, para que entendamos el contexto, porque si habla uno de los 144 mil, no entendemos nada, si no hablamos de todo esto primero, vamos a segunda de crónicas, por favor, vamos para allá amados, vamos para allá, segunda de crónicas, segunda de crónicas 36, segunda de crónicas 36, 17, hace poquito yo hablando con varios hermanos, le dije los caldeos, y se me quedaron mirando como diciendo, los caldeos, si, está en la Tanaj, hay que estudiar la Tanaj, si, los caldeos, dice, neobabilónicos, y ya, hay varias explicaciones sobre ello, quien tiene segunda de crónicas 36, por lo cual trajo contra ellos, al rey de los caldeos, que mató a espadas jóvenes, en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todo lo se entregó en sus manos, asimismo, todos los utensilios de la casa de Elohim, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh, y los tesoros de la casa del rey, y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Elohim, y rompieron el muro de Yerushalayim, y consumieron fuego, a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables, tú ya sabes la historia, ahora, en el libro del éxodo, se narra, que se sacrificara un cordero, y que pusieran la sangre, en el lintel de la puerta, y entonces serviría como señal, para que cuando pasara el ángel destructor, no matara a los primogénitos, ¿sí? Entonces el eterno siempre ha permitido, una señal, una señal, siempre se ha considerado, que los 144 mil, solo un grupo, que nosotros, como que no sabemos quiénes son, o sea, no sabemos quiénes son físicamente, pero, o se considera, como un grupo elitista, no, no es nada de eso, aquí, aquí mismo, en esta congregación, y allá, es prácticamente seguro, escuchen muy bien, que haya, vaya a haber sellados, en los próximos segundos, o días, de los 144 mil, tú no lo crees, te voy a explicar por qué, o te voy a explicar algo más, mira, en esta ciudad, pero nada más, no en esta ciudad, sino en toda la República Mexicana, pero no nada más en la República Mexicana, en toda Latinoamérica, pero no nada más en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Alaska, que pertenecen a Estados Unidos, ¿cuántos, no contesten, cuántos mesiánicos puros, verdaderos, crees que existan? Es un remanente chiquito, muy poquitos, ¿sí? o tú crees, no contesten, que va a sellar al mecánico borracho, que está en la otra colonia, ¿lo va a sellar? No, ahorita vamos a ver a quién va a sellar, aleluya, si según la Tanaje, entonces, o gente que solamente está en el cótel, haciendo tefilá, haciendo las genoflexiones, gente nada más así va a sellar, no, él va a sellar de las doce tribus, vamos a ver que la tribu de Dan, no entra, porque fue dada la idolatría, ahorita vamos para allá, ahora, los ciento cuarenta y cuatro mil, son de las dos casas de Israel, y lógico, lógico, que el Eterno, según lo que marca la Tanaj, sella de las dos casas, y sella más de la casa de Israel, que de la casa de Judá, eso es lógico, eso es lógico, porque Efraín es más grande, ¿sí o no? Ahora, eso es lógico, ahora, me vienen tantas ideas a la cabeza, perdónenme, entonces, a ver, no va a sellar a alguien, que no esté restaurado, de la casa de Israel, dejemos tantito a la casa de Judá, que va a ser sellada, no todos, pero algunos van a ser sellados, no creo, o sea, eso es imposible, pues, ese imposible de los imposibles, que selle a alguien, que no esté en los pactos, porque la Tanaj, lo vamos a ver ahorita, que en ellos no se halló mentira, y mentira es la idolatría, en la Biblia, en la Tanaj, ¿sí? ¿se va entendiendo un poquito? Bueno, entonces, ¿anotaste desde aquí el 9, 4 al 6? ¿sí? ¿sí lo anotaron? Ok, ahora, vamos a Apocalipsis 3, 3, verso 10, bendito es el Abacadosh, aleluya, vamos para allá, anoten la cita, por favor, y autonombrarse de los 144,000, es pecado, es pecado, decir, yo soy de los 144,000, no, no es así, el Eterno va a saber a quién sellar, y a quién no, aleluya, ahora, Apocalipsis 3, 10, ¿sí lo tienen? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, bendito es Yahweh, te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, todos el 10, amén. Amén. Yo también, dice aquí, bendito es el Abacadosh, yo también te guardaré, te guardaré, y eso incluye, en primer lugar, los 144,000 sellados, porque ya había pasado la época de Ezequiel, es decir, que no hay que confundir, porque muchos ven Ezequiel y dicen, ah, me remite a Apocalipsis, entonces está profetizando, no, ya vimos que sucedió eso, ¿sí? ¿sí? Bueno, entonces, a ver, yo también te guardaré, los primeros que entran en esa lista son los 144,000, y después una multitud que nadie podía contar, pero vamos a ir por partes, vamos a Apocalipsis 22, vamos para allá, verso 4, ahorita vamos a hablar sobre cuál es la señal, al menos hasta donde nosotros podemos entender, Apocalipsis 22, verso 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, a ver, ese, ese, por favor, es hermoso, amén, aleluya, aleluya, por favor, mucha atención, no quiero que te duermas ahora, duérmete al ratito, ahorita nada, estate muy despierto, bueno, aleluya, ahora, en Ezequiel, capítulo 37, vamos para allá, si quieren, ahorita, anótenlo, Ezequiel 37, vamos para allá, que esto ya lo estudiamos muy bien en las dos casas de Israel, ¿sí? Bueno, Ezequiel 37, dice, la mano de Yahweh, vino sobre mí, me llevó en el ruag de Yahweh, y me puso en medio de un valle, que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el alrededor, y aquí, que eran muchísimos, sobre la faz del campo, y hemos aprendido, que campo es la tierra, ¿sí? Y por cierto, secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, y dije, Adón, Yahweh, tú lo sabes, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Yahweh, así ha dicho Yahweh, el Adón, a estos huesos, y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahweh, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre, ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al Ruach, profetiza hijo de hombre, y di al Ruach, así ha dicho Yahweh, el Adón, Ruach, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, los ángeles, los ángeles, son los que cumplen, las órdenes del eterno, por eso es muy importante, que escuchen, la ayuda de los malajim, un ángel, con la ayuda de un ángel, puede tocar, el eterno tu cuerpo, mi cuerpo, y sanarnos, con la ayuda de un malaj, quefas pudo salir de la cárcel, etc., etc., con la ayuda de un malaj, sobrevivió el Iyahu, etc., entonces, a ver, dice aquí, 9, y me dijo, profetiza al Ruach, profetiza hijo de hombre, y di al Ruach, así ha dicho Yahweh, el Adón, espíritu, Ruach, vende los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán, entonces, así como es para juicio, es para vida, así como es para juicio, es para vida, entonces, en el caso de los vientos, no está, porque vamos a hablar de muchas cosas hoy, el que se tenga que ir temprano, se puede retirar, pero ya terminaría el Shabbat, no transgrede el Shabbat, pero yo les pido, les aconsejo, que se queden hasta el final, aleluya, porque no quiero que quede truncada la administración, entonces, aquí está hablando, no de los vientos que vamos a estudiar, está hablando de malajim, otra vez, aleluya, bueno, ahora, vamos a continuar, decía yo entonces, hay malajim muy grandes, y malajim, también grandes, pero actúan más abajo, en otras esferas de los Shamaín, ¿por qué Dan no entra dentro de las doce tribus? vamos a ver jueces, al menos es esta cita, hay muchas más, y ahorita vamos a ver algunas, vamos a jueces, a jueces dieciocho, fue la primera tribu en ir tras la idolatría, ¿sí? anótenlo para que se les quede grabado, fue la primera tribu, entonces, ellos no van a ocupar, parte de los 144 mil sellados, entonces, roguemos, que no vengamos de Dan, es un decir, ¿sí? va en serio, no es para risa, roguemos que no vengamos de Dan, y aunque no vengamos de Dan, que el eterno tenga rajamín de nosotros, ¿sí queda claro? ok, ahora, fíjense muy bien, jueces, dije dieciocho, verso treinta, y los hijos de Dan levantaron para sí, sí dije bien, ¿verdad? jueces dieciocho treinta, y los hijos de Dan levantaron para sí, la imagen de Taya, y Jonathan hijo de Gerson, hijo de Moshe, él y sus hijos fueron Juanín, en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra, la amada casa de Judá, y me da mucha pena decir esto, pero a veces como que transcribersan un poquito esta escritura en el original hebreo, para que no aparezca el nieto de Moisés entre la idolatría, no sé si se entendió, o sea, como tratándolo de librar, pero eso dice el original original, ¿sí? ¿de acuerdo? bueno, ahora entonces, vamos a primera de Reyes, dice Yahshua, que no hay que quitarle, ni agregarle nada, nada, o sea, casa de Judá, casa de Israel, etcétera, no hay que quitarle nada, nunca, primera de Reyes 12, 28, 28 y 29, cuando lo tenga, me dice un nomén, y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos, el rey dos besarros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, y aquí tus dioses o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel, y el otro en Dan, y esto fue la causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, tremendo, ahora, pero esto tiene una historia aún más allá, ya estaba profetizado, vamos a ver el Sheep 49, Génesis 49, verso 17, es muy importante este tema, todos son importantes, pero hay temas cruciales, 49, 17, Génesis 49, 17, vamos a esperar, búsquenlo, eso, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo, y hace caer hacia atrás al jinete, estaba profetizando, porque se estaba profetizando, porque se sabía que Dan iba a ir tras la idolatría, bendito es el abacados, todo esto ya está administrado, en el canal de YouTube, Shalom 132, y en la página gozoypaz.mx, entonces desde Bereshit, ya está profetizando, que Dan sería dado a la idolatría, aún así el Eterno es bueno, y su rajamín es para siempre, y en la repartición de la tierra, aparece Dan, vamos a Ezequiel 48, es decir, el Eterno le dará oportunidad a Dan, de que en el milenio, se reparta la tierra, y también estará Dan, ¿sí? bueno, bueno, yo quiero, les voy a dejar de tarea que lean todo el capítulo, para que de esa forma podamos avanzar más rápido, ¿sí? Ezequiel 48, pero si vemos, nada más, por ejemplo, el verso 2, junto a la frontera de Dan, Dan desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Asher una parte, entonces ahí aparece Dan, de hecho, desde el principio, en la última parte del Pazuc 1, del verso 1, dice, tendrá Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental, ¿sí lo leyeron? entonces, sí, por la rajamín del Eterno, aparece en la repartición de la tierra, ahora, vamos a entender que los ángeles, que los malajín, son, son conocidos como vientos, pero que también hay vientos físicos, entonces, los huracanes, por ejemplo, los huracanes son juicios, eso no puede ser una bendición, porque trae destrucción, y es una orden dada por el Eterno, mira, el arma Harp no hace nada, y si hace algo, es con orden del Eterno, pero el Eterno se ríe del arma Harp, ¿sí? ¿me doy a entender? Ahora, vamos a ver Isaías, vamos para allá, a Isaías 57, verso 15, Isaías, Isaías 57, verso 15, entonces, ¿quiénes van a ser los sellados? Aquellos que son kadoshín, que son puros, que son, se guardan, que están apartados, que no les interesa ver cosa mala en internet, que no les interesan las pláticas vanas con los amiguitos de la Kehillah, así, tal cual lo digo, no son hermanos, sino amiguitos, que buscan la carnalidad, el placer, que si danzan, danzan para el Eterno, no para ser vistos, alguien que tiene cauterizada su conciencia, ese no, ¿cómo? Alguien que tiene limpia su conciencia, ese va a ser sellado, solamente el Eterno sabe quién es, pero sabemos las características de quiénes van a ser sellados, no sabemos quiénes son, pero sabemos las características, pero sabemos las características, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Aquí está, por ejemplo, Isaías 57, verso 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Kadosh, yo habito en la altura y la Kedushah, y con el quebrantado y humilde de espíritu, ahí está, para hacer vivir el ruag de los humanos, de los humildes, perdón, y para vivificar el corazón de los quebrantados, entonces aquel que ha hecho un auténtico Teshuvá, por así decirlo, es un candidato, aunque se oye rara la palabra, para ser sellado, ¿de acuerdo? Ahora, la palabra señal, nosotros vamos a prestar al final del tema algo importante, para que tú veas cuál es la señal, es ot, ot, señal, a veces se pone como itut, itut, y entonces es la letra taf, la señal, porque dice que tendrán el nombre en sus frentes, yo creo que sí vamos a poner la diapositiva de una vez, para entenderle mejor, entonces, a ver, va a poner su nombre, ¿de acuerdo? En Bereshiv aparece la preposición et, que dijimos que es yashvah, el principio y el fin, ¿sí se va entendiendo? Entonces, a ver, vamos a ver cuál va a ser la señal, porque el Eterno no, vamos, bendito es el nombre de la vaca dos, él no va a poner el nombre, Yod-Hei-Baf-Hei, o Yod-Hei-Baf-Shin-Hain, no, no, él va a poner la característica de quién es él, ¿sí? ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver entonces, vamos a ver, vamos a ver, y apagamos, entonces, a ver, en paleohebreo, el hebreo más antiguo, que es el ancestro hebreo, la letra Taf, es realmente una cruz, esto no tiene nada que ver, mira, la iglesia católica romana, pongan mucha atención, es bien que sabe todo esto, por eso, en el miércoles de ceniza, les ponen, y fíjense cómo lo hacen ellos, una señal de cruz, con ceniza, ¿de dónde sacaron el invento de la ceniza? De la Torah, ¿sí me doy a entender? Pero es una copia más que barata, entonces, a ver, ese es el hebreo ancestral, el hebreo, el paleohebreo, es el de abajo, ahorita se me olvidó mi rayo láser aquí, perdón, el paleohebreo, entonces, son dos palos cruzados en esa forma, esa es la señal, ¿por qué no principio el Aleph? Porque el Aleph solamente le pertenece al Eterno, y la señal es Taf, que quiere decir el principio y el fin, la finalidad, el fin de la Torah es Mashiach, esa es la señal, no es tanto que vaya a poner su nombre completo, Yod-Hei-Bab-Hei, o Yod-Hei-Bab-Shin-Hain, de Yahshua, el hebreo moderno, así el de arriba, se escribe la letra Taf, esa letra no la considera el Eterno, porque él se va, se va, se basa a lo anterior, de hecho el hebreo que se habla, o lo poco de hebreo que hablamos, empezando por mí, ese hebreo, algunas palabras son parecidas a las que hablaba Nostradón, Yahshua Mashiach, y de las que habló aquí en la tierra, y de las que habla, pero realmente mucho del hebreo, como el que habla Yahshua Mashiach, no es como el hebreo que conocemos, entonces, la señal, que va a poner, aquí está otro tipo de hebreo, mire, este es el hebreo ancestral, ese ni siquiera es el palio hebreo, ese es ancestral, y el palio hebreo es el de la derecha, dos palos cruzados, y ya decíamos que Yahshua Mashiach fue colgado, en un madero, y sí, en un madero, pero quienes lo colgaron, fueron los romanos, entonces fue, un madero, transversal, y otro madero, vertical, y esa es la señal, vamos a la anterior, la anterior, eso es, esta es la señal, no va a poner la de arriba, fíjense cómo, ahora, qué significa esa señal, significa, firma, firma, la letra Taf, en palio hebreo, significa firma, señal, y por eso Yahshua dijo, consumado es, y firmó, y no abolió la Torah, sino que quitó los pecados, que estaban, nos condenaban a irnos al infierno, esa es la señal, que recibirán los 144 mil, si alguien puede exaltar al Eterno, por esta revelación, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Yahshua Mashiach vive, Alelu, 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 le jale el al Eterno aquí, ahora, Aleluya, por favor, mucha, mucha atención, él es, es, el, el palio hebreo, o el hebreo ancestral, no el moderno, y la letra Taf, significa, señal, firma, si lo anotaron, señal, señal, si, y, y, como sabemos que alguien está, tiene una señal, porque está sellado, Aleluya, si, y por eso Yahshua dijo, como dijo, consumado, consumado es, Aleluya, esas son las diapositivas, vamos a levantar la pantalla, y seguimos con el tema, ahora, bendito es el abacados, viendo tanta hermosura, dan ganas de seguir estudiando, bendito es el abacados, bueno, bendito es Yahweh, ahora, ¿por qué no Aleph, decía yo, porque pertenece solamente al eterno, pero Taf, significa ya señal, firma, el fin, el fin, no de, de la Torah, sino la finalidad, porque el fin de la Torah es Mashiach, ¿de acuerdo? Por eso hay que estudiar la mala interpretación de la Torah, ahora, vamos al Salmo 119, amados, vamos por favor, para allá todos con gozo, Aleluya, bendito es el abacados, Salmo 119, versos 53, versos 53, ahora, ahora, alguien que ha guardado la Torah, imagínense, y dejó de guardar la Torah, pues no, no entra en esta lista de los 144 mil, ni en la multitud, ni en nada, si tienen el Salmo 119, versos 53, horror, se apoderó de mí, a causa de los iniquos, que dejan tu Torah, todos, amén, entonces, esa gente ya quedó fuera, ya, ya no, no se cuenta, esto es algo más delicado, mucha gente se sale de las congregaciones, etcétera, me importa un bledo, después regreso, y si no, el ruido de que se vaya mucho, a no sé dónde, etcétera, etcétera, y groserías, pero la cosa es bastante delicada, hermanos, más delicada de la que pensamos, gozo y paz nos salva, pero el Eterno levanta, diferentes congregaciones, con el fin de que la gente se reúna, para adorarle, sí, aquí nadie salva, solamente Yahshua, ahora, la señal, ¿qué significa? uno, bendición, es una bendición, dos, propiedad, los 144 mil, le pertenece completamente al Eterno, ahora entiendes, porque he dicho, nada con los goyim, nada con los goyim, no, pero que quiero hacer una fiesta, nada con los goyim, apartarse, porque si no, la persona no tiene ningún, ninguna oportunidad de ser ni sellado, ni formar parte de la multitud, que sigue a los 144 mil, por eso, no veas esto, no veas televisión mundana, no veas el otro, no veas, es bien exagerado ese barbón, etcétera, me voy de aquí, patalean, mira, escucha, escucha esto, el diablo, y a su amistad, arrastró una tercera parte de los ángeles, los ángeles buenos, hacen muchísimas cosas, y fuertes, sin embargo, no dije pero, dije sin embargo, un solo diablo, puede crear un sisma, entre la gente, te pongo un ejemplo, puede haber aquí, o de gozo y paz, en el mundo, que ya somos miles, gracias al Eterno, gracias al Eterno, y adoramos, y bendecimos, pero alguien se revela, y pone difamaciones en internet, uno, un diablo nada más, uno, y ese uno, ese diablo, hace que muchos tambalen, como es, si se le entendió, por eso, cuando hay liberaciones demoníacas, etcétera, que en estas fiestas, en esta fiesta, y en los Shabbatot anteriores, ha habido mucha liberación, bendito, porque él es bueno, vamos viendo como, un diablo, se mete en una gente, que es rebelde, como causa problemas, y enfermedades mortales, con el permiso del Eterno, entonces, no creas, cuando hay, algarabía, y etcétera, no, tú sigue a Yahweh, a Yahshua, no te digo que me sigas a mí, tú sigue a Yahshua, a Mashiach, entonces decía, yo es bendición, es propiedad, es protección, la señal, anoten esto, protección, y es unción, y nadie, por favor, se vayan a autonombrar, de los 144 mil acá, está prohibido eso, el Eterno decidirá quién, no es del que corre, ni del que quiere, entonces, significa bendición, propiedad, protección, y unción, la unción, para dar el mensaje, de la Torah, en Yahshua, a Mashiach, ¿de acuerdo? Ahora, hemos aprendido, en estos 10 años, bendito es el abacado, que son pocos, pero hay un significado, en ese 10, como prueba, no me equivoco, no creo que equivocarme, no, el Eterno puso, un querubín, para que, para que protegiera, el jardín del Edén, ¿sí? Es muy importante esto, porque si no, no entendemos otras cosas, y entonces, ese querubín, tenía que estar, como, llevando la espada, de aquí para allá, ¿se acuerdan de eso? El alma y el cuerpo, el tema 1, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué puso los querubines, en el arca? Para protección, igual, y solamente, los cuanín, y los levitas, podían intervenir, en las cuestiones, sobre todo, los cuanín, en el arca, porque aquel que la abría, moría, es decir, ¿qué es esto? A ver, pero tú dirás, ¿pero qué tiene que ver, el jardín del Edén? ¿Dónde está el Edén? ¿O dónde estaba el Edén? En el oriente, y eso tiene que ver, con los vientos, que vamos a estudiar, por eso dije, si alguien se tiene que retirar, poniéndose el sol, se puede ir, pero yo te aconsejo, que te quedes. Ahora, puso entonces, el querubín, para defender, que Adán y Eva, no regresaran, al jardín del Edén, y tú encuentras la explicación de eso, en el alma y el cuerpo, número uno, ¿sí? Puso querubines en el arca, ¿sí? Y eso es realmente, el espaldar del trono del Ojim, aquí en la tierra, aleluya, en el monte de Sion, en Yehushalayim, bueno, y dije que solamente, los cuanín, y los levitas, los cuanín, y los levitas, para llevar, el arca, ¿de acuerdo? Los cuanín, para arreglar, etcétera, bueno, no contesten, ¿quiénes eran los levitas? No contesten, eran escogidos de Yahweh, primogénitos, igual, a los 144 mil, los 144 mil, son primicias de Yahshua, igual los levitas, por favor, este tema es más hermoso, más fuerte, de lo que podemos pensar, pongan mucha atención todos, ancianos, Rohim, hermanos, todos, pongan mucha atención, los levitas, ahora sí pueden contestar, ¿los levitas eran los primogénitos? Los 144 mil, lo vamos a ver, son las primicias, para Yahshua, ¿de acuerdo? Y aquel levitas, que fallara, tenemos ejemplos, tenemos muchos ejemplos, ya lo vimos, la Parashah Korach, que significa desnudo, o depilado, más bien, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, así como los levitas, primogénitos, igual los 144 mil, ahora, los 144 mil, no van a ser, o no son ya, superhombres, eso, quitémoslo de la cabeza, todo lo que aprendiste, en la iglesia cristiana, quítate lo de la cabeza, porque no es así, ahora ya le estás entendiendo, entonces, de aquí, y de allá, y de otras, quejilot, y de otros, grupos mesiánicos, que creen en Yahshua, como Mashiach, que guardan todos los pactos, etcétera, etcétera, que mencionan los nombres correctos, van a ser sellados, que ni siquiera tenemos el gusto, yo siempre lo he dicho, y el privilegio de conocer, por ejemplo, hay hermanos, en las fiestas, que van entrando, y me da mucho gusto, conocerlos, igual a los que vienen, por quinta vez, a las fiestas, pero lógico, que hay una emoción, de primera vista, de primera, cuando viene un hermano, que nunca, y empieza a llorar, y me abraza, no sé, si, me doy a entender, bueno, entonces, los 144 mil, no son lo que muchos, aprendieron, la iglesia cristiana, de donde vienen, que son superhombres, que van a hacer esto, y que lanzaron un rayo, no, eso no lo van a hacer, ellos están protegidos, no van a hacerle nada, las bombas nucleares, no van a hacerle nada, todo lo que se va a desatar, no va a pasar nada, no les va a pasar nada a ellos, y repito, no esperes un grupo elitista, nada más, hombres con traje negro, y sombrero, y barba, que van a ser sellados, porque van a ser sellados, de las dos casas de Israel, aleluya, sí, aleluya, ahora, vamos a ver esto, amados, vamos a empezar, con el estudio, de los vientos, para poder entender, los juicios, que se van a desatar, entonces, inclusive, ahorita se me viene una cita, miren, se me viene una cita, el eterno, va a mandar, a los malajim, a los cuatro puntos de la tierra, a los cuatro puntos, para recoger a los escogidos, ¿es así? o sea, el número cuatro, ocupa un lugar importante, bueno, los vientos, que vienen del este, del oriente, del oriente, son vientos, de destrucción, esos vientos, tienen que ver, son vientos, de destrucción, y eso tiene que ver, por eso te expliqué, que el jardín, del Edén, estaba al oriente, el hombre, pecó, y lógico, Israel es Kadosh, tiene que ser Kadosh, pero todo lo que venga, del oriente, es de maldición, Irán, Irak, Afganistán, Rusia, etcétera, etcétera, no sé si me doy a entender, sí, bueno, entonces vamos a empezar, a ver, vientos del este, o sea, del oriente, es destrucción, ¿lo anotaron? Vamos a Éxodo, vamos a Éxodo 10, vamos para allá, Éxodo 10, y vamos a ver, el verso 13, entonces del oriente, vienen, maldiciones, sin embargo, no dije pero, sin embargo el eterno, muchas veces, él interviene, y entonces, es cuando se hacen los milagros, y él puede revertir las cosas, para él no hay ningún problema, y él es el todopoderoso, si tienen Éxodo 10, verso 13, y ascendió Moshe Subara, sobre la tierra de Egipto, y Yahweh trajo, un viento oriental, un viento que, sobre el país, todo aquel día, y toda aquella noche, y al venir la mañana, el viento oriental, el viento que, trajo la langosta, a ver todos el 13, omen, y que el Señor, no se ha hecho más, sobre la tierra de Egipto, y a ver, un viento, y en paz, por el país, todo aquel día, y todo aquel día, y el viento, y el viento oriental, para la tierra, ahora, con todo lo que hemos estudiado, hasta ahora, con todo lo que hemos estudiado, hasta ahorita, ahorita, en este tema, es un malaj, arrojando el viento, arrojando la langosta, pero es un malaj, no sé si me doy a entender, eso ya lo vimos, no me lo he explicado, ya Apocalipsis 7, 1 y verso 2, ¿sí? de acuerdo, ahora, vamos por favor, a Oseas, vamos para allá, al libro de Oseas, vamos para allá, vamos al libro de Oseas, en el capítulo 13, vamos para allá, Oseas 13, verso 15, Oseas 13, verso 15, cuando lo tenga, me dice, no, no, y ahorita, ministro, aunque él fructifique, entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Yahweh, se levantará desde el desierto, y se secará su manantial, y se agotará su fuente, esa que hará el tesoro de todos sus, sus preciosas alhanjas, aquí está hablando de los asirios, anótalo, entonces es un ángel, diciéndole a los asirios, vayan para allá, y hagan destrucción, ¿de acuerdo? es un ángel, es un malaj, dando la orden, de parte de Yahweh, que los asirios, hicieran ese destrozo, Samaria será asolada, porque se rebeló contra su Elohim, caerá en la espada, sus niños serán estrellados, es que eso, si lo contamos aquí, lloramos, y sus mujeres en cintas, serán abiertas, y así fue, había yo explicado ya eso, las formaban en línea, a todas las mujeres embarazadas, y pasaba alguien con un cuchillo, y abría los vientres de todas, y todas a perder los niños, y a morir, un ángel, dando la orden, a los asirios, un malaj, dando la orden, a los asirios, uno, de parte de Yahweh, no esperemos eso hermanos, la Torah, es para tomarla en serio, vamos al libro de Ezequiel, Ezequiel, el capítulo 19, Ezequiel 19, vamos para allá, Ezequiel 19, verso 12, todo lo que tenga que ver, con viento solano, es oriental, o del este, mira donde va a pegar, el juicio para Nueva York, del este, viene del este, la destrucción para Nueva York, sí, 19, 12, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano, secó su fruto, sus ramas fuertes, fueron quebradas, y secaron, las consumió el fuego, y ya está administrado, todo el libro de Ezequiel, para que se lo entienda, entonces, un viento solano, secó su fruto, es un ángel, dando la orden, y entonces, se da la orden, a ver, pongan atención, muchas veces, habla de naciones, como los asirios, los caldeos, que eran neobabilónicos, o neobabilonios, pero muchas veces, se trata realmente, de aire, como tal, aire, aire, como tal, vientos, como tal, y muchas veces, son demonios, y a Shohamashé, les reprenda, pero si es con orden de Yahweh, tienen que cumplir, también la orden, no sé si me doy a entender, los huracanes, los tifones, como le llamen, de todas maneras, es destrucción, vamos, a Éxodo, en el capítulo, ahorita les digo, bendito es el abacados, por favor, mucha santidad, mucha que no tengan nada que ver, con los goyim, 14, 21, por eso digo, que el eterno, puede hacer cosas, aquí, el viento este, que vamos a explicar, es, ahorita lo explico, fue para bendición, de los israelitas, y para maldición, de Egipto, por eso dije, que le tengo las excepciones, Éxodo, cuando tengan 14, 21, me dicen un homen, y extendió, Moshe, su mano sobre el mar, Moshe, su mano sobre el mar, e hizo Yahweh, que el mar se retirase, por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar, en seco, y las aguas, quedaron divididas, para bendición, de los israelitas, y para que los egipcios, quedaran ahogados, te digo, que el eterno, comentaba yo, que el eterno, puede hacer excepciones, de acuerdo, si, homen, el eterno, sopló, se congeló el agua, él utiliza sus malajim, para cumplir sus propósitos, los ángeles, están a, a órdenes del, para cumplir las órdenes, del eterno, vamos a Génesis, amados, a Bereshit 41, en el verso 6, por favor, cuando el faraón, tiene los sueños, habla de vientos, habla de vientos, siempre se nos ha quedado, la idea, que habla de vacas, y espigas, pero tiene que ver los vientos, si, quien tiene Génesis 41, Bereshit 41, 6, y que después de ella, salían otras siete espigas, menudas y abatidas, del viento solano, ahí lo tienes, su raya, y anoten las citas, en sus apuntes, o men, es para destrucción, amados, el, el viento oriental, pero en el caso, del mar rojo, fue para bendición, de los israelitas, y para que los egipcios, fueran ahogados ahí, salmo 48, vamos para allá, salmo 48, bendito es el haba, salmo 48, verso 7, cuando lo tengan, me dicen, o no me, salmo 48, verso 7, con viento solano, quiebras tú, las naves de Tarsis, a ver todos, el 7, o men, con viento solano, quiebras tú, las naves de Tarsis, la destrucción, de la casa de Job, vamos a Job 1, verso 19, anótenlo, y vamos para allá, y recordemos, ya se puso la señal, del sol, como tela de silicio, no despeguemos, los pies sobre la tierra, déjate de orgullo, quita el orgullo, ya ese orgullo, ya no debe existir, pero todavía, la concupiscencia, como que quiere salir, apágala rápido, ya no hay tiempo, Job 1, 19, y un gran viento, vino del lado, del desierto, y azotó, las cuatro esquinas, de la casa, la cual cayó, sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo, para dar la noticia, ese también, es viento solano, ahora, hablamos, del viento, de oriente, ahora vamos a hablar, del viento, del oeste, o bien occidental, como quieras, ese viento, el viento occidental, recuerda, que son malajim, que mandan al aire, o, a otros ángeles, si son mayores los ángeles, mandan a otros ángeles, y o, a Sheidim, según la orden que dé el eterno, ¿de acuerdo? Pero, generalmente, la gente piensa, que un ángel destructor, es un demonio, no, no, recordemos, hay muchos ejemplos, que ya vimos en la Torah, y entonces, el ángel, desenvainó su espada, de parte de Yahweh, un malaj, de Yahweh, y a matar 75 mil, ¡Aleluya! Entonces, viento, del oeste, ponle, trae bendición, trae bendición, no estamos estudiando, nueva era, ni cábala, estamos estudiando, la tanaj, y por favor, no, no vayan a empezar, con alguna cosa, alguien aquí, porque, me refiero, y lo digo así, con toda autoridad, que al ratito, vaya a estar imaginando, mil cosas, etcétera, les voy a explicar, porque, porque hay cosas serias, hay muchos hermanos, ahora, y hermanas, que salieron de cosas, muy profundas, del gnosticismo, del ateísmo, que no es ateísmo, de los rosacruces, de la nueva era, etcétera, entonces, esto es para que vean, que tiene una base, en la tanaj, pero lo que tú aprendiste, en la nueva era, es basura, eso hay que quemarlo, si, de acuerdo, éxodo 10, vamos a éxodo 10, a ver, éxodo 10, y en el verso, 19, éxodo 10, verso 19, desde el 18, y salió Moshe delante de Faraón, y oró a Yahweh, entonces Yahweh trajo, si tienen 10, el 10, 19, éxodo, entonces Yahweh trajo, un fortísimo viento, occidental, y quitó la langosta, y la arrojó en el mar rojo, y ni una langosta, quedó en todo el país de Egipto, ¿quién entendió? Viento que, occidental, trae bendición, ahora, a ti te voy a dejar de tarea, pero hay muchas más citas, sobre el viento occidental, a veces, no hay que irse a una concordancia, porque no está, no está, tú tienes que, tienes que pedirle al eterno, que te recuerde, lo que has estudiado, y entonces viene la idea, y ya la buscas, ¿sí? Así debe de ser, antes que no, y si no, ir a una concordancia, pero en las concordancias, realmente no están, no están, ahora, viento del norte, el viento del norte, el viento del norte, el viento del norte, generalmente trae juicios, y eso estamos estudiando Tanaj, el juicio del norte, trae juicio, el viento del norte, trae juicio, recuerden, vientos, significa, generalmente, en la Tanaj, malajim, ángeles, ¿de acuerdo? Vamos a Isaías, vamos a Isaías, 14, verso 13, 14, verso 13, ahora, quedamos que íbamos a hablar, de los 144 mil, si estamos hablando, van a ser salvos, de todo esto, de toda esta destrucción, que viene, Isaías 14, verso 13, porque, el trono del ojín, está en el norte, no a los lados del norte, está en el norte, yo expliqué, hace mucho tiempo, que aquí, cuando dice monte, se refiere al monte, Zafón, ahora, si tienen Isaías, 14, verso 13, tú que decías, en tu corazón, subiré al Shamaín, en lo alto, junto a las estrellas del ojín, levantaré mi trono, y en el monte de Zafón, en el monte del testimonio, yo me sentaré, a los lados del norte, y a ti te toca de tarea, que busques el tema, para que veas, que es el monte de Zafón, ahora, todo lo que venga del norte, en viento, trae juicio, trae juicio, porque viene directamente, de parte del eterno, no quiere decir, que el viento occidental, que trae bendición, no venga de parte del eterno, pero generalmente, en la Tanakh, viento del norte, juicio, vamos a Job, vamos a Job, por favor, otra vez, si anotaron la cita, de Isaías 14, 13, vamos a Job 37, amados, Job 37, Job 37, Job 37, ahora, vas a entender, porque dije, que el viento del norte, trae juicio, porque es justicia, es justicia, no, no es, es que la palabra, si oímos juicio, es para mal, no, si a ti te toca, ser juzgado, es un ejemplo, y que tú salgas, beneficiado, el viento del norte, según la Tanakh, el eterno, te bendice, y sales librado, en justicia, si eres kadosh, si se entiende, a ver, Job 37, verso 22, lo tienen, viniendo de la parte del, norte, la adorada claridad, en el ojín, hay una majestad terrible, él es el todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio, ahí está, y en multitud de justicia, ahí está, y no afligirá, lo temerán, por tanto, los hombres, él no estima a ninguno, que cree en su propio corazón, ser sabio, entonces, a ver, el viento del norte, es para juicio, es justicia, sea para castigo, o sea para bendecir a alguien, Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, vamos para el llamado Sahin, Ezequiel 1, ¿por qué estamos viendo este tema, de los 144 mil, de los vientos, etcétera? ¿por qué? Yonterúa, la señal, el eterno empieza, yacho, bendito es su nombre, a desatar el sexto sello, los 144 mil son sellados, expliqué eso ya, Ezequiel 1, 14, 1, 4, ¿sí tienen 1, 4? Sí, y mire aquí, venía del norte, un viento tempestuoso, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él, un resplandor, y en medio del fuego, algo que parecía, como bronce refugente, aleluya, aleluya, anótenlo, anóten, subraya ahí, ya está administrado, el libro de Ezequiel, lo puedes consultar, en el canal de YouTube, Shalom 132, en video, en la página, gozoypaz.mx, en audio, ahora, vamos a ver, los juicios, en Jeremías, vamos a ver Jeremías, vamos al 1, 14, Jeremías 1, 14, vamos para allá, bendito es el Abba, 1, 14, y entonces, del norte, se suelta el mal, y eso ya, ya se ve venir, dice, Jeremías 1, 14, me dijo Yahweh, del norte, se soltará el mal, sobre todos los moradores, de esta tierra, Babilonia, invadió, eres Israel, a ver, todos el 14, o men, entonces, ¿cómo es que se le ocurrió a Nabucodonosor, hacer todo lo que hizo tener dos años, sitiada la ciudad de Yehushalayim, cómo es que se le ocurrió a él, un malaje de Yahweh, tuvo que darle la orden, ve y haz esto, y Nabucodonosor, tuvo que obedecer, después viene la paliza, siempre, para aquel pueblo, que se mete con él, es Israel, porque son malvados, pero siempre es así, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Ezequiel, amados, vamos a Ezequiel 38, Ezequiel 38, en el verso 6, y eso será la batalla de Armagedón, y todo del norte, Rusia, está al norte, de Eres Israel, Irán, prácticamente al norte, etcétera, eso ya también está administrado, Ezequiel 38, verso 6, pero si quieren leemos desde el verso 5, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, bien, el viento del norte, quiero que, ahorita no lo anoten, véanme tantito, el viento del norte, en lo físico, trae destrucción para los impíos, para los kadoshim, trae revelación, ahora anótenlo por favor, el viento del norte, el viento del norte, en lo físico, trae destrucción, pero en lo espiritual, en el ámbito espiritual, para los kadoshim, trae revelación, trae revelación, aleluya, ahora entiendes, y esto es algo que el Eterno puso en mi corazón, hace mucho tiempo hacer, orar, desde luego, viendo a Yerushalayim, pero porque el Eterno puso en mi corazón, que yo, me dirija, al norte, no he estudiado Kabbalah, ni Nueva Era, ni me interesa esa porquería, perdónenme la expresión, me interesa la Tanaj, pero si el trono de Elohim, está al norte, yo le suplico, a él, está su presencia, en Yerushalayim, pero no es pecado, orar, viendo hacia el norte, pero cuidado, tenemos que tener santidad, para referir, o sea, que tenemos acceso, al lugar kadosh, kadoshim, eso ya yo lo expliqué, sí, por los méritos de Yashua, no por nuestros propios méritos, pero, pidamos revelación, esto que te acabo de decir, es cierto, entonces, trae juicio, para los impíos, los cínicos, pero para los kadoshim, trae revelación, ahora, cuando di yo el tema, de cantar, de los cantar, Shihashirim, hablamos sobre los vientos, no sé si recuerdan, ahora lo van a buscar, después, anótenlo ahí, cantar de los cantares, ahí está, sobre los vientos, levántate tú, oh viento, todo está, aleluya, en el libro, cantar de los cantares, ahora, ya vimos el viento, ¿cuál fue el primero? Oriental, después, occidental, viento del norte, falta el viento del sur, el viento del sur, es, trae shalom, así le plazó al eterno, hay cosas que yo no entiendo, tampoco, pero así le plazó al eterno, y se acabó, y no vamos a buscar, lo oculto del oculto, porque entonces, nos metemos en problemas, lo oculto, le pertenece al eterno, y se acabó, si él nos lo revela, lo decimos, y ya, pero no busquemos, donde, no metamos la nariz, donde nos están llamando, ¿de acuerdo? Ahora vamos, los vientos del sur, ¿qué trae? Shalom, vamos a ver, si lo dice la Tanakh, no me creas a mí, vamos a buscar en la Tanakh, vamos al libro de Job, vamos al libro de Job, y vamos a ver, el capítulo 37, y el verso 17, el viento del sur, trae calor, trae bienestar, sí, es como si fuera el viento, parecido al viento que hay, en la costa, etcétera, se oxigena mejor, pero porque, tiene que ver la altura, pero aquí, aunque sea en alto, si viene del sur, da bendición, si tienen 17, 37, 17, ¿por qué están calientes, estos vestidos, cuando él sosiega la tierra, con el viento del sur? A ver todos, Omen, entonces, hay shalom, se siente, es un calor no sofocante, es un calor no sofocante, es algo, es algo bonito, una sensación agradable, ahora nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, habló sobre, el viento del sur, y quiero dejarles esa cita de tarea, la van a buscar, viento viene del sur, y es agradable, ¿de acuerdo? ¿sí? Es que, es que se está, refiriendo el eterno, en sí, a la bendición, no quiero ahorita, entrar en profundidades, mejor, mejor, yo creo que vamos, bastante bien acá, ¿no? Sí, mejor, a ver, déjenme buscar, esta cita, bendito es el Abacadosh, bendito es Yahshua HaMashiach, bendito eres Abacadosh, y lo que sí, yo te puedo recomendar, así, así, tal cual, es que tú, tú, en Kedusha, ores hacia el norte, puedes orar hacia Yerushalán, y si dices, no, Roe, como que me suena, medio raro, haz, entonces, a Yerushalán, y ya, pero guardando la santidad, ¿sí? A ver, vamos a números 11, vamos a números 11, verso 31, y vamos a ver, que un ángel de Yahweh, les trajo las codornices, y aquí está, está sumada, digamos, ah, por favor, les hago la aclaración, este, este tema, como otros tantos, no lo saqué, ni en ningún libro, de judaísmo, ni leí, Midrashí, ni nada de eso, eso es pura Tanaj, ¿de acuerdo? Sí, o sea, no, no hay inventos, números 11, 31, entonces dice, y vino un viento de Yahweh, y vino un viento de Yahweh, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi dos codos sobre la faz de la tierra, a ver, si hubiera sido un viento de viento, o sea, de aire, hubiera arrastrado las codornices, las codornices hubieran caído en el piso, pero las dejó a dos codos, ¿cuánto es dos codos? 60, ¿verdad? Para que los israelitas tuvieron la bendición, tuvieran de, ni siquiera agacharse hasta el piso, sino agarrarlas a esta altura, el eterno ama tanto a su pueblo, y somos tan mal agradecidos, exaltemos al abacados, Yahshu HaMashiach vive, Yahshu HaMashiach vive, Yahshu HaMashiach vive, Alelu, 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 le jale al eterno ajín, Aleluya, fíjense muy bien, fíjense muy bien, que tremendo que ha de haber pensado Moshe, entonces, a ver, si hubiera sido un viento de viento, un huracán, ¿qué hace? Destrucción, las lleva al piso, las azota ya, todas desplumadas, aquí no, el malaj dirigió a las codornices, y dijo, aquí se quedan, a esa altura, ¿eso puede hacer un viento normal? no, viento, ángel, malaj, bendito es Yahshu HaMashiach, bueno, entonces, a ver, del norte, ya nada más resumo esto, y terminamos, hay otras cosas que después quiero platicar con ustedes, del norte, viene juicio, pero no te imaginas nada más castigo, juicio para los rebeldes, revelación, ¿a quién? a los kadoshim, a los kadoshim, hasta aquí voy a dejar el tema, bueno, quiero, quiero que vayamos acá, a ver, vamos a Apocalipsis, oiga Ro, entonces yo seré de los, espérate tantito, el eterno dirá, si te va a sellar o no, ¿de acuerdo? ahora, a ver, nada más, quiero, quiero decir esto, a ver, vamos a leer, yo leo Apocalipsis 7, ahora ya le entendemos, porque si no, antes no le íbamos a entender nada, después de esto, tiene Apocalipsis 7, después de esto, vi a cuatro ángeles, en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los cuatro vientos, a los cuatro malajín de la tierra, para que no soplace viento, alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, vi también a otro ángel, que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del lojín vivo, y hablé sobre ello, y clamó a gran voz, a los cuatro ángeles, ya vimos que eran ángeles, a quienes se les había dado el poder, de hacer daño a la tierra y al mar, ahora, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes, a los siervos de nuestro lojín, y oí el número de los sellados, y ya lo leímos, verso 9, después de esto, mire y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, aleluya, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro lojín, que está sentado en el trono, y al cordero, y todos los malajín, estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y eso no puede ser en la tierra, tiene que ser en el cielo, si se entiende, y se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a el lojín, diciendo, omein, la bendición, y la acabó, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, hacían a nuestro lojín, por los siglos de los siglos, omein, entonces, uno de los ancianos, habló, diciéndome, estos que están vestidos, de ropas blancas, quienes son, y de donde han venido, yo le dije, señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido, de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido, en la sangre del cordero, por esto, están delante del trono del lojín, y les sirven día y noche, en su templo, y el que está sentado, sobre el trono, estén será su mishkan, sobre ellos, su talit, ya no tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más, sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero, que está en el medio del trono, los pastoreará, ya leíste bien, porque el cordero, que está en medio del trono, porque el cordero, que está en medio del trono, él es Yahweh, la Biblia completa, la tanana es parábola, alegoría, aleluya, y los guiará, a fuentes de agua de vida, y el lojín enjugará, toda la grima de los ojos de ellos, ahora, y entonces se abre, el otro sello, que es el séptimo, pero vamos a Apocalipsis 14, este Apocalipsis 14, es decir, que Apocalipsis 7, habla sobre los 144 mil sellados, en la tribulación, y habla sobre ya, estando en los Shamaín, es una revelación que recibió Yohanan, de parte del Malak, de parte de Yahshua, el capítulo 14, habla de los 144 mil, y también habla en dos posiciones, Sion terrenal, y los Shamaín, pero este tiempo, es totalmente posterior, a la tribulación, anótenlo ahí, entonces, todo lo que está aquí, de los 144 mil, es posterior a la tribulación, cuando terminen de anotar en su tanán, me dicen un amén, aleluya, bueno, después mire, y aquí el cordero estaba en pie, sobre el monte de Etzion, y con el 144 mil, que tenían el nombre de él, y el de su haba, escrito en la frente, porque él es uno, y oía una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí, era como de arpistas, que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo, de delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, aquí ya están los Shamaín, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino solo aquellos 144 mil, que fueron redimidos, ponle ahí, como los levitas, de entre los de la tierra, aleluya, verso 4, estos son los que no se contaminaron, con mujeres, religiones paganas, anótalo, religiones paganas, ahora, explico por favor, mucha atención, no está hablando, de una virginidad, física como tal, que puede haber, de los 144 mil, que sean vírgenes físicos, sino está hablando, de que no se contaminaron, con mujeres, porque, la gran parte, si no es que toda la casa de Israel, estuvimos metidos en idolatría, el eterno, nos perdona, y entonces, nacemos de nuevo, si, entonces, ya al nacer de nuevo, aquí la idea es esta, entonces, los que no se contaminaron, con mujeres, pues son vírgenes, esos son los que siguen al cordero, por donde quiera que va, aleluya, estos fueron redimidos, de entre los hombres, como primicias, como levitas, por así decirlo, para el ojín, pero no nada más, de la tribu del egüí, sino de las doce tribus, y para el cordero, y en sus bocas, no fue hallada mentira, pues son sin mancha, delante del trono del ojín, ahora, en sus bocas no fue hallada mentira, significa, no mencionar dioses falsos, anótalo ahí, porque, todo lo demás, que no sea Torah, es mentira, hay mentiras a propósito, hay mentiras, que a lo mejor, podemos decir, no se refiere a eso, aquí en la Tanás, vamos, el mentir es pecado, no mentiras, ¿sí? Pero podemos cometer, por error, no por pecado, por error, una mentira, explico, vamos a suponer, que a tu reloj, se le acabó la pila, o la cuerda, como sea, la pila, entonces, tú tenías que estar, a las cuatro acá, pero tu reloj, se atrasó, o se adelantó, algo pasó, y según tú, dijiste, no, pero si yo estuve puntual, estás diciendo una mentira, pero sin querer, no sé si me doy a entender, y sobre esos ejemplos, pero no lo agarres, no te agarres de ahí, podemos poner muchos ejemplos, y puede haber mentiras, pero es que yo, no, es que yo lo vi, no, no, no fue así, es alguien parecido, ah, sí es cierto, pero fue una mentira, o no, pero que no sea pecado, o sea, la mentira para destrucción, para sacar provecho, para robar, para todo eso, es pecado, aquí se está refiriendo, a no mencionar, dioses falsos, a no mencionar, ¿qué? Ahora, cierren su taná, llamado Sajín, y el tiempo, ha llegado, bendito es Yahshua Mashiach. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!